queremos adoptar un conejito y adoptar conejitos quiero un tercer bebé quiero un conejito un hamster y mientras estábamos hablando de eso me acordé de una anécdota en mi casa criábamos conejitos y teníamos un machito y era un cachero era un cacherazo ese conejo era demasiado agresivo con las conejitas así que pues nos teníamos que separar y no le gustó la abstinencia al muy pendejo así que se volvió loco porque quería acollar y era demasiado agresivo así que lo teníamos en una jaula aparte recuerdo que un día tenía que alimentarlo así que metí mi mano a su jaula y me mordió el brazo todavía tengo la cicatriz y no quería sentarme el hijo de su puta madre su coneja madre no quería soltarme así que recuerdo que tuve que agarrar y golpearlo con algo y aún así no me quería soltar hasta que tuvo que llegar mi hermano al rescate pero no es lo único también a veces escapaba se escapaba porque ya no podía más quería acollar así que se escapó de su jaula y nos perseguía así que ya no me sabía todos mis hermanos corriéndonos del conejo se lo comieron al final si ahí va el punto recuerdo que ya era demasiado así que me dijo sabes que este conejo se va a la olla y fue el conejo más delicioso que comí en mi vida se lo tenía merecido en esta mente era un conejo desgraciado estaba rico estaba delicioso fue el mejor conejo que he probado en mi vida el odio la venganza le dio sabor meme nuevo pues ahí va otra de las historias de luna conejo asesino si jamás voy a olvidarme de ese pinche conejo se escucha súper hardcore era muy hardcore a mi hermano le mordió el pecho y también tiene una cicatriz ya saben chicos no se pongan entre un ninfómano y su presa jazky bienvenido no pudo resistirse era mi conejo ay al menos no sobreviviste sí pero qué costó ahora tengo la marca de guerra se imaginan la anécdota esa cicatriz se hizo un conejo arrecho bueno supongo que los estereotipos son reales el color que empieza con él uno de los peores voces del juego son muchas ratas sí por raro que parezca yo tengo que buscar aquella que se aleje creo que es ésta el conejo de watson no era la corte real de ratas técnicamente es un voz y la idea está interesante pero bueno le dieron el tratamiento de dark souls 2 creo que eso debería decirlo todo ahora en teoría estaría ser un voz fácil especialmente fácil para mí con mi arma pero ok casi siempre la rata que se mantiene más lejos de ti o intenta mantenerse más lejos de ti a la que tengo que atacar no es ésta pero quiero que muera ok y saben cómo se llama mi conejo como negro wow no lo pensaste ay yo no le puse el nombre mi mamá le puse el nombre ahí está mi mamá no es muy creativo para los nombres de hecho tenemos un gato en casa y se llama michi oh mejor brownie y después tuvimos otro y se llama michi fuso jajaja conejo negro le dieron el trato del conejo de lovecraft no del gato de lovecraft ok este no es este no es este no es ah hay que ir con cuidado ¿dónde está? no veo una rata que esté retrocediendo especialmente eh ¿la de ella? ¿eso? no no esa eso no dale a todas quesito creo que es esa creo que es esta la que estoy marcando si era esta si tiene pinta listo solo tengo que mantenerme lejos ya lo localicé así que matarlo va a ser fácil ah no me envenenó estoy muertísimo pero la mate así que me da igual el veneno aquí es una cosa pero bien agresiva eh dios santo hola leo hola sasuke ¿cómo estás? ahhh por no ser un chesi fan ¿cómo le llama chesi a sus fanáticos? quesitos yo le llamaría quesitos si fuera un youtuber rato sí, quesitos ¿en serio? ¿me imaginas que se llame en Europa? ja uff ¿en serio? bueno busca el de... de la cresta sí, es el de la cresta ¿verdad? porque en este punto creo que tengo que matar a todo lo que pueda uff esa rata no... todas de Nueva York ¿Splinter? pues no por cierto, sabías que en el Ender Ring aplicaron exactamente... a ver, la razón por la que tu personaje muere tan lento en el Ender Ring es porque si en caso de que mataras un boss y los dos mueren juntos tu animación de muerte es mucho más lenta que la suya así que... no vas a tener que volver a pasar por esto es un sistema muy inteligente ¿esa? sí, es ese listo, muerto bueno, esperito, creí que ya no ibas a jugarlo no, me dio una última oportunidad la última vez que jugué estaba de muy mal humor porque pues no... pero... sí, no estaba de mis mejores actitudes y también tenía... estaba muy mal, casi ni podía ver por lo que dije, venga, venga, venga ahora sí, con un poquito más de estómago vamos a hacerlo por cierto, pacto de las ratas, no gracias pinche rata con Moicano ¡Moicano! pero ya está, Deto todo esto para caer en el espacio inicial que estabas al principio sí, porque saltar no es una opción el peor enemigo de todos los juegos Souls no son los dragones, dioses cósmicos, ni nada por el estilo es... este... una barandilla 5 centímetros más arriba que tus pies y no... lo de la cuerda no le saben? no, ni saben escalar ni nada por el estilo ok oh shit si jajajajajajajajajajajajaja bailó en tu cad... ni siquiera sé por qué hice eso honestamente ah, está bailando sobre tu cadáver jajajajaja quería hacer algo cool ok, bien, no pasa nada no tienes que impresionarme bebé no lo vas a conseguir ella también es una de las cosas más tontas colocado en una hoguera justo afuera de este voz solo este voz Porque Como si estuvieran esperando de que ¡Sí! Aquí va a ser donde van a pasar las siguientes dos horas de su vida El borrata Bueno Ok, no quiero perder 50.000 almas Así que Despacito Sí Ahí va Ni siquiera sé por qué salté, ni que esta parte se rompiera Ni nada por el estilo Ahí va ¡Bailó sobre tu tumba! Alguien tenía que hacerlo Ok No te preocupes, yo lo haré ¡Qué mamla! Acámos esto ¡Gracias, anillo de gato! ¡Te debo una! Nunca supe cómo alcanzar el de allí ¿Vos qué tienes que saltar desde más arriba? Anillo de nudillo de ceniza Ni repajolera idea de qué es lo que te da La verdad Eh, véngate Pam ¿Alguien más? Venga, dan uno Pam Mira, estás peleando contra venezolanos Muerte, ¿dónde? Aquí ¿Se murió? Es nuevo Me encantas tus videos Perrito Furro Hola Foxhole Yo El siguiente video va a ser detrás sin el infinito Ya está trabajando el guión Debería estar hecho para la próxima semana Somos los vengadores Nos vengaremos de la gente Si yo tuviera una agencia En la que me pagan Para vengarme de las ex De las personas Yo los llamaría así Somos los vengadores Porque como no pudimos salvar tu relación Al menos podremos vengarla Tan, tan, tan Y vamos Y le echamos caca En la puerta a la gente Cosas así ¿Sabes? Tampoco nada en otro mundo No estoy diciendo que Podemos secuestrar a nadie Sería cosas como que Yo qué sé Este Destruiríamos su despertador Para que llegue tarde a la escuela O arruinaríamos sus clases Algo así ¿Alguna vez escuchaste el meme De donar el regalo de tu ex? No Bueno Si no lo escuchaste Para aquellos que sepan Era real Era real Era una campaña En donde estaba una amiga Que inició como un meme Y se volvió en realidad Tú donabas el regalo de tu ex Puede ser un peluche Puede ser ropa Lo que sea Para los más necesitados Oye Es Una buena idea de hecho Yes Es una muy buena idea La verdad Así que ya saben chicos Donen el regalo Que les dio su ex Ah fuck Ah estoy vivo Es sorprendente Regalo del niño No es cierto Creo que la moraleja Aquí es Que el animal más sabroso Es el que sabe Que merece morir Por lo menos Yo veo La historia de luna Así Gracias por el veneno ¿Cuál? Yo No Esta cosa Ah ok Ok Tengo poco tiempo Para encontrar El punto de guardado Que está justo allí Perfecto Debería ir Ahora mismo A Mayura A subir un par de niveles O sea Nikito debe morir Y después comértelo Para fortalecerte Haz uno con Únete con su espíritu Ok 50 mil almas Si si Cállate No me des tu discurso Cada vez que hablamos Esta es una relación Meramente laboral Ok Estas casado No subir aguante Un poco de fuerza Adaptabilidad Ya creo que no tengo El máximo La verdad es que No tengo ganas De subirme otro atributo Así que voy a ir Con esos tres Vamos a ver Si tengo Para mejorar mi arma Por si acá Sobrecogido algo Por cierto Debería imbuir Mi arma No No tengo Trozo de titanita Ah No tengo ese trozo A ver Por si acaso Tengo algo para darte No Bueno Vamos bien entonces Debería hablar Con la mercadera A ver si quiere venirse Por aquí a Mayula Para poder comprar Las cosas Gira No Gira Si Es un cometílico Mediático Nikito lo llama Viaje astral Ok Ok Quizás Quien sabe El alcohol Le da un buen sabor A la carne Ok Todavía no tengo ganas De explorar esa zona Así que voy a intentar Ir por el otro lugar Leo Cuando vas a jugar Fear and Hunger 2 Más adelante El herrero El herrero está loco De la antorcha Vende las titanitas No Necesito Un titanita grande Él vende Un titanita Un titanita Mediana Así que Vamos Lento Lento Es un elemental De agua No le tengan lástima Al conejo N No creo Está imbuido No marinado La espada Luz de luna Ya siete meses Hola Hoy 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 Bienvenido Me olvidé Hablar con la Tipo Para ver Si tengo Fragmentos O algo No parece Que tenga Fragmentos Estos Pero nunca Se sabe Es cierto La waifu Yo maté Ese tipo Y me dio La espada Es una espada Falsa La verdadera Espada De luz De luna La consigues Del recuerdo Si Tengo Entendido Hola Si Mi escudo Es un corazón Terroncita Ah Soy Teresa Chicos Estoy haciendo Fat roll Que raro Uff A ver si otro día Vemos una telenovela En directo Ah Serio Parece que te ha gustado Jajaja Nos estamos viendo Teresa Si Teresa No lamentablemente No puedo ver Teresa En directo No porque no está En youtube De hecho Está completa Los más de 130 capítulos Vete la fea Pero es que ya me lo vi Ya está chida Que sea Que sea telenovela turca Recuerdo Que había una novela India O creo que era una película Que la primicia era Mi esposa me fue infiel Con mi amigo Me asesinaron Y reencarné En una mosca Y ahora me vengaré De ellos Recuerdo que una vez Vi un documental Que decía La razón por la que Los peruanos Nos gusta tanto Ese tipo de novelas Es porque son una cultura Muy parecida a la nuestra Y nos identificamos Y yo como que Pero estás loco Perro desgraciado Desde cuando aquí Mi madre Me intercambió Por 17 vacas Y el honor De la familia Hashmir O algo así Es un enano Y de repente Mata un enano Del WoW Maravilloso Novelas coreanas Si, si No sé Si tengan paciencia Para ver Un drama coreano Todo es muy lento Tienen que pasar Por lo menos Unos 10 episodios Para que los personajes Para que los protas Recién se toquen la mano O un anime Si Super lento Pero ya sabes El anime tiene cierto encanto En algunas cosas Que los Night Faction De los doramos Pues no consiguen Hay algunos buenos Bastante buenos Pero la mayoría Son muy buenos Y tengo un clases Muy bueno O los hombres Son mejores Que las flares También es bueno O Medorable King Samsung Que también lo hemos visto Si, adorable King Samsung Están bonito La recomiendo Podría ver La abogada Wu Jong Wu No, pero tiene que hacer Lo que puede encontrar En Youtube Eh, fragmento Si, si está en Youtube Lo puedo ver Sin ningún problema Porque cuenta Como video reacción Pero si tengo una plataforma Como Nefig O este Hbigo O algo así No puedo Tengo que decirlo mal Porque si no Youtube se pone raro Se pone en plan De que estás proporcionando Otras plataformas Es la novia más celosa Que jamás vas a tener Te lo juro ¿Viste la peli de las zombies? No, todavía no Re tóxica En Youtube Ajá Cuéntame tu chistecito A otro lado ¿Están seguros Que voy a poder Pasar por aquí? ¿No tenía primero Que matar a los cuatro No sé qué? ¿O algo por el estilo? Copyright ¿Qué le pasa a larvas? Pues sí El copyright Se pone de esa manera Muy intenso Muy jodido Ah, me rockeaste Vato Me está rockeando Leo Sería un muerto De hambre aquí Sí Que, oye Que tenga público Venezolano No te da permiso De llamarlos De esa manera Digo Discúlpate Te chocobloqueó Sí Te chocobloquearon Vato Sorry Bromita 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 It's trolling It's called Do a little trolling Hay dos caminos Ok Por aquí no es donde Me encontraba No, no, no Au 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 Ya me morí Bastante fuerte Dios Entre tres además No ¿Por qué no? Paliza gitana Encuesta, encuesta De las viejas Si doggeas Un rocazo Es esquivo Eso contaría Como rock and roll Sí Sería oficialmente Un esquivador De meteoritos Te la metieron Descuida Estoy acostumbrado Ay, ¿por qué revelan Nuestras intimidades, amor? Pero se ve sí Por la niebla Ok, ok Bien Los tres caminos El camino de la niebla Si mal no recuerdo Había un anillo importante Por allí, ¿no? Wow O sea, sí Pero Yo le estoy dando Una oportunidad Llevo un récord De tres, cuatro minutos Sin quejarme Digo Testemos que es una mierda Es un pasillo recto Con un par de enemigos Pegados por allí Por allá Las texturas Son espantosas Pero No estoy haciendo Tan negativo Esa cosa que les cuelga No voy a decir Lo que parece Ni idea de qué son Honestamente Todos sabemos Lo que parece Hola 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 Para ser más penchocho De hecho quieren saber Cómo fue el inicio De nuestra relación Cómo empezó Nuestra relación Leo me dijo El nombre de una canción Y desde ahí Empezamos a hablar Ponte la espada Ponte la espada en la mano Leo Es mejor A ver Ok Esa es una cura Que no voy a recuperar Ni siquiera sé Que acaba de pasar Pero bueno No quería hacer eso Pero bueno Golpe crítico Tienen dagas No, no Sus manos Tienen caca en las manos Triple kill Con esta espada Eso debería ser lo común Pero como golpea De la forma más Inexacta posible Pues vamos Como vamos Es algo que este perrito No haga bien Sí Hacer algo mal Perfecto Punto de guardado Qué canción Fue una de cumbia Quizás Leo Te enseñaría Cómo coger Mamá de verdad Luna Hay citroles ¿Qué? No te gustes No sé No te acabas de decir Era por aquí ¿Verdad? ¿Qué dijiste Sobre mi mami? Ok Llevas un garrote Afilado Sí Pero Golpear esto Así En lugar de a los lados Es un poco tonto Vamos Guapas O sea En todo el resto De los dark souls Cuando utilizas El super espadón El primer y el segundo Ataque siempre es un barrido Ok Tengo que golpear árboles Enemigos invisibles Enemigos invisibles Carajo ¿Estás en tu ataque De esquizofrenia O qué? No Son enemigos invisibles En una zona llena de neblina Ah Pero si son invisibles No importa si hay neblina o no Eh Cabezas Hijo Lo veo Ya Muérete Dios Cómo amo esta espada El cabezas Órale Acabo de decirles O lo llevas No No Invítalo a correr Ja 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 Hola Elmo Bienvenido Enemigos intergeteables Sí También son intergeteables Leo Peleando contra el novio Después de tomarse las pastillas Ja 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 Ya ok Bla 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 Caballero digno Caballero digno Me vas a vender algo O algo por el estilo Ahí está Mira Me vendía también la espada esa Eh Resina de pino dorada Esta es muy buena Thank you Enséñame tu gesto No sé cómo demonios Una cabeza puede enseñarme un gesto Pero iba Así Ja 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 Ah Más te fijes humanos Al menos eso no parece que vaya a faltar Oye No le diste la mano antes de despedirse A ver De nuevo Que por aquí hay un anillo importante Juraría que está por aquí Toma cuenta Hay que tener cuidado Aquí hacen un montón de ataques críticos por la espalda Ahí consigues otro espadón Si hubiera venido aquí entonces un principio Eh En serio Salí tan rápido De hecho Salí tan rápido Que ni vale la pena seguir todavía Porque hay cosas que puedo sacar de aquí Así que Volveré un momento Pero yo te voy diciendo Que es muy 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 extraño Encontrar la salida Tan de pronto Si golpeas a estos tipos Ahí está Ojo que muere No Vivo ¡Bimbo! ¿Puedes escuchar los pasos o algo así? Juraría que sí No, no vive ¡Chi! ¡Chi vivo! Ahí está Anillo de Cloranti Más uno además Incluso Más regeneración de estamina ¡Perfecto! Con el escudo Y el anillo Tengo ¡Fuck! Un montón de regeneración Para dar varios golpes Muerto Juraría que había algo más Dios La cámara también está muy cerca El personaje Coyo de la madre Hierba No, 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 no Ok Este cofre Este cofre lo necesito ¿Qué tiene, Leo? No lo sé Pero lo quiero Oh, fuck Anillo ¿Anillo de qué? No lo sé Me voy Bye Ah, fat roll No lo sé ¿Este es fat roll? Me puedo quitar la armadura No pasa nada Ok Sé que la salida Estaba por aquí Perfecto Ya está Hola Salida Ahí está Bien Gordito Gordito Roll Nah No me van a seguir No tiene los huevos Mucho mejor Mucho, mucho mejor Me colocaré la armadura Cuando pueda También podría subir niveles Para poder tener más peso Aumentar más peso Te falta un cofre, Leo El último cofre No era un hechizo O algo así No me interesan los hechizos Mejor arma del juego Esta es una lanza rota De Santiel Pues para mí Es el estoque Que no soy tonto Coño ¿Qué pasó por aquí antes? Esos desgraciados Se quedan sentados como Somos simples jugadores Fantasmas No nos veas Y luego te Revientan toda Perno mágico Ok, leí mal Me alegra que me hayan corregido Por aquí no es La mejor arma del 2 Es la cuchara Es la que te da La tipa esa Al principio, ¿no? Que te da más 5 de todo Creo O que era atrás Sí Sí, ya decía yo Thank you La guardia está Bajo la escalera Por cierto Me parece raro Que hasta ahora No me haya perseguido Forlón Y todo eso Ya sabes Se supone que ese tipo Es como el Terminator de este juego ¿No? A cada parte que vaya Debería estar allí ¿Cuánto tengo En el porcentaje de peso? No lo veo Honestamente Mucho Seguramente ¿Te pusiste el anillo? No A ver Eh Justo decía yo Coño de la madre Y era raro Que no pareciera Forlón Esa es la verdadera pregunta ¿Dónde demonios Estás, desgraciado? Bueno Desgraciada Resulta que Forlón Es una mujer Ahí está ¿Ese es? Sí Y utiliza La misma espada Que yo Maldita Es como ir de blanco Una boda Uf Ok El midroll Me va a salvar aquí Y para atrás Fuck no Allí me salvó La velocidad Puedo utilizar arco Nel Me empatriarca Goodbye Back to the kitchen El peso está abajo A la derecha El peso El peso de Tang Vamos por el peso Uh Leo Siento Me alegra poder matar Todo de dos golpes Es tan útil Si no quieres conseguir El anillo del gato También puedes conseguir La habilidad What the fuck Si parece que ellos También te pueden matar De dos golpes ¿Qué es ese daño Perro? Wow Uf Me quitó lo estúpido De una afetada Hola ¿Cómo estás? No tienes armadura Sí lo sé Pero aún así Jesús Bueno Bueno ¿No ves que es doradito? Es premium Cuidado que el otro También me dio Una buena bofetada Que me Que me recompuso El cerebro Está jugando Segundo Mejor Dark Souls Sí Ya lo dije La primera vez Que intenté jugarlo Estaba en Bueno El último gameplay Estaba en muy malas condiciones Así que no es justo Por lo que No 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 Si yo se llenaba Veréis Takil Por cierto ¿Alguien más escucha Alguien riéndose? No te tomas En tu pastilla ¿Verdad? No Pues yo escucho Ripsas ¿Lo qué? ¿Lo qué? Sí Claro Ah No creo ¿Saben que las series Dependen del interés Del público? Ok Este es un poco Más resistente Pero en un espacio Cerrado Soy mortal Zombie una cosa Pero Bárbara Vamos Dame lo bueno Trozo de titanita Creo No, no Creo que es lo que necesitábamos Creo que me dio lo que necesitábamos Para mejorar el arma Porque los fantasmas Quieren morirse otra vez Porque quieren salir De este maldito juego Ya Cuánta agresividad Por Dios En bruja en un juego Es Dark Souls 2 Por cierto Si mal no recuerdo Con este tipo Podías hablar Para que te ayude En la pelea ¿No? Pero pues Con una niña especial O algo así Porque si no No lo entiendes Si das kit Sus patas son peludas Mátalo No De momento no Mátalo por piedad De momento no No tengo suficientes curas Aquí hay alguien Que sí quiero matar Porque el otro de arriba Es mucho más duro De lo que parece WTF Ok Ahí estás El cuerpo de la cabeza Que vimos atrás Si lo matamos Nos da Una muy buena armadura Le dicen el cabezón Hemorragia ¿Tú te la crees? No debería gastar esto Pero bueno Skidush Es un guerrero legendario Que luchó 20.000 batallas Es súper fuerte Te dicen en el juego Ayaja Entornadura chingona Cuello delante Ja 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 Ya me la dio Y me la podría colocar Pero A ver Podría intentar saltar Tengo un anillo del gato Al final del día Y creo que ha saltado Cosas más grandes F*** F*** Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Destruy tu cuerpo Yes ¿Cómo va a luchar? Si eso no es una cabeza Puede morder O puede pensar Muy fuerte Ok Ok Bien No me importa Honestamente Pensé que me iba a dar algo ¿Sabes? Creí que me iba a dar Yo que sé Este Más gemas Para mejorar mi arma O Algún anillo importante Pero Bueno Las palabras hieren Se va a poner a cantar La moraleja es No ayudes a nadie Nunca No Ni siquiera me sé Ninguna de sus canciones La de Eso ni siquiera ¿Eso se puede contener En una canción? Tu canta Vaya lírica Te faltó diálogo Para un casco Podríamos dejarlo Por más adelante Por ahora Creo que ya tengo Todo lo que quiero Cofre Wow Y si hacemos un enemigo Que sea Intargeteable Como odio El equipo B De Front Software Te lo juro El casco Te da ataque Vamos a volver Vamos a volver Chicos Es importante Tenemos que acabar Su cadena de misiones Lo hemos iniciado No podemos solo dejarlo allí Leo Leo ¿Crees que la música De un noticiero Se puede bailar? Tan 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 Esto es El noticiero CP Tan tan What the fuck El colombiano Portuario Au Por pendejo Ah pero si dijera No te hicieron Lolicón Allí si no había Problemas Leo Ok Se fue No me asustes Ay babosa No me asustes Si cállate Ok Ahí está Y conseguí un logro Nunca había sacado Esta misión Porque no me importa Este juego Pero listo Ahora vámonos De aquí Antes de que me maten Porque mi casco Me da Este Destreza Y pues Ahí va Dale con la silla No me den ideas Casco Casco Si eres este casco Va a ganar La diferencia La diferencia En el campo de batalla ¿Seguro que me sube fuerza? ¿O sube el daño? Este bombín Ahora es de furro Bueno ya lo eras Que mal No soy furro Ah perfecto Mira solo voy a matar Al boss de la zona Y sigo ¿Está bien? Ah por dios ¿Qué tal si hacemos Un enemigo Que sea intargeteable Va a ser muy bueno En este juego Lento y metódico Donde necesitas Tener precisión Te salió el ojo De Mickey Mouse Te juro que una vez Es que para este juego Tomaron decisiones Que parecen tan Viejo ¿Qué te habías metido Al momento de pensar Que eso iba a ser Una buena idea? Si, si No voy por allí De momento Suena buena idea Ok Necesitamos solamente El boss El boss no es tan difícil De hecho hay una forma Bastante fácil De matarlo Si logras subirte A ella Pronto van a ver Le van a decir Leo Hola Hola Lord Bienvenido El rey de marfil El ojo anula La invicilidad De todos los enemigos Si lo se Osea Siguen siendo unos Bastardos Pero Si lo se Cuando vas a jugar Ultrakill Es un buen juego Quizá más adelante Todo este mapa Fue un bosque Y ruinas Así que vamos a luchar En un desierto Sentido Me has abandonado Mira Es culiable De la cintura Para arriba Au ¿Qué hiciste? Au Quiero cortarle la cola ¿Cuál era que se podía cortar la cola? Osea No te da nada Pero quiero cortarle la cola Más que nada Porque puedo Ahí está Te falta la otra Ok Es aquí Quédate Ya basta Freezer Au Ey Me recordé A un comercial A los comerciales De Legos Creo que era Ey Como Monster Hunter Algo así Pero más chafa Leo Si pudiera ser un caballero En el medievolo No ¿Por qué lo sería? Coño Vivo en el mejor En toda la historia La humanidad Nunca había existido Un momento Tan bueno Como este ¿Por qué carajos Iría para estar En medio De la peste Y que mi tipo De vida Sea 40 años Máximo No Joder Imagínate Intercambio internet ¿Por qué? ¿Pan mohoso? Amaluna Si Leo Provocó Que quisiéramos Meterle A un dinosaurio Un escorpión No es nada ¿Cómo te conoce Tu público? Imagina Vir en un mundo Sin retrestes O papel de baño Exacto Donde el hombre Más inteligente De las ciudades De que sabe Contar hasta 10 Donde si te enfermas No te llevan A un médico Te llevan Que te saquen La sangre Au Voy a matar De hecho Estoy vivo Y no entiendo El por qué Leo ¿Por qué le quieres Cortar la cola? La verdad Que no hay ninguna Razón en específico Podría matarla Más fácil Solamente atacándola De lado O A los De frente Pero quiero Cortarle la cola Chingón Tenía que esperar A que eso pasara Ok Ok Thank you Cola fuera Va una Faltaba otra Skidush Ok Con cuidado Con cuidado Si lo se No hay personas Que pueden vivir Sin Starbucks Que van a vivir Sin todas y cada Una de las comunidades De la raza humana En la actualidad En la época antigua ¿Cómo no nacía antes? Hermana Por favor Antes te habrían sacado El corazón Para complacer al sol Beto Tan 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 No se porque Hay gente Que dice Que le gustaría Vivir En la época Antigua Antiguamente Tu padre Te hubiera Intercambiado Por tres Gallinas Es porque No lo han vivido Exactamente eso Por lo que No saben Lo que es Solamente Ve las películas Y dicen Va a ser así Ah la libertad Simpleza de antaño, sí, era simple quizá demasiado simple innecesariamente simple algunas cosas en plan de ¿de dónde conseguiste tu esposa? la secuestré bueno le di cuatro conejos a su padre y ahora tengo esposa nueva únete al club no, yo valgo más que un chaufa chaufinta, bonito voy a golpearme con una con un elefante oye, ¿quién es tu novia? es mi hermano perfecto ¿por qué estabas peleando contra un elefante, Leo? ¿a él? ¿cuál es el lore? sí no entiendo a la gente que le gusta vivir en la época medieval en la época medieval es que voy a poder luchar en el campo de batalla con justas de verdad y el resto te tropezabas de un caballo y te morías y ya está, listo RIVOX, bienvenido se me infectó una heridita mientras estaba cultivando bueno fue una buena run ok ¿te gustaría decirle que Skyrim? quién sabe ok un nivel más para balagre si, básicamente ok, voy a subir el peso máximo de esa manera voy a poder empezar a llevar armadura necesito algo de defensa a ver en los Dark Souls las armaduras siempre son pues te están preguntando lo que te pareció a la serie de Final Cake pues todavía no hemos terminado de verla pero de momento me está pareciendo bastante guapa sí mejor no es mucho pero es algo todavía no pero sí este Fionique que está bastante guapo a ver podría mejor Darth Maldo bienvenido pues la serie está muy buena no te voy a mentir y no olvides que felicidades acabamos la acabamos esta guerra sí el rey le ha declarado guerra a otros 17 reinos no vamos una chicos faltan 5 oh qué tal qué tal el este wow estoy haciendo un muy buen negocio oh no el rey se ha vuelto loco y ha confiscado todos mis terrenos sí buena suerte quejándote con alguien que le importe no sabes que no voy a hacer esta zona el boss de esta zona es una mierda lo odio lo haré después así que supongo que iré a las profundidades porque leo sigue describiendo latinoamericanos jajaja ah no veo nada perfecto es bueno poder marcar de nuevo los enemigos sí ok hay que ir con cuidado lo malo de este lugar es muy oscuro escucho voces pero no creo que sea buena idea lanzarle por allí intenta saltar ayajá bueno me dijo saltar no caminar antorcha no puedo usar antorcha no puedo usar mi arma en una mano tienes que correr sí me di cuenta hola friki excremento reciente wow gracias este lugar la asco pendejo pendejo solo por eso te voy a nalear jajajaja por de cuatro papi no me dio tanto asco que me maté yo solo bien Bueno, no perdí almas Bueno, perdí tantas almas, por suerte Estuvieron como 7 mil o algo así Ok Intentaré no morirme Qué cara Ah Bueno Aquí tiene hambre Ok Es por aquí, creo Pero quiero pensar Pero es una película de DC Sí, lo sé Solo falta alguien teniendo problemas con su padre Y que salga Batman O Wonder Woman De una manera completamente anticlimática Con su tema Me parece increíble Cómo lograron hacer que el tema de Wonder Woman Que era súper épico y badass en su momento Ahora lo escuché y decía como que Ay, Wonder Woman Qué pereza Revox, bienvenido Sí, pero Prefiero un Dark Souls con mal online A un Dark Souls 2 ¿Sabes? A lo que sea que sea que esto he intentado hacer ¡Perfecto! Ahora puedo invitar a mis amigos para que entre los dos veamos lo mal que está hecho este juego Ese es Ese es el beneficio ¿Pero qué? Ya Ya, 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 ya Espera, creo que ya sé por dónde es Por aquí, ¿verdad? Escucho gente afuera Gente Hay que romper todas estas cosas Porque los bastardos te escupen ¿Hay una fiesta o algo así? No ¿Puedes creerlo? Hay un grupo de jóvenes fumando marihuana Y no nos invitan Dios Qué decepción No somos populares Tú no serás popular Qué pesimista, es verdad Si le preguntamos puede que nos dé Gracias compañero Nos diste ánimos Tú no necesitas esto Nunca lo olvides Ok Ahora por aquí Ah, fuck No recuerdo por dónde es No es por arriba ¿Y por qué de repente me siguen todos estos tipos? Ok, fuck it ¿Vamos a Final Hunger 2? Sí Voy a jugar Final Hunger 2 ¿Será aquí? Veo la neblina al otro lado Debe de ser aquí Uf ¡Luz! Por favor, un poco de luz ¡Au! No me escupas, babosa Ok Perfecto, muchas gracias Envenenado Maravilloso Mágico Mágico Mira cómo baja mi vida Justísimo Oh, no Oh, no Ni siquiera sé cómo estoy vivo Ok ¿Qué carajo? ¿Cómo me quitó tanta vida? Un simple no muerto random Ok Sí Sí Ya está Tengo que cruza por aquí Tengo que cruza por aquí Tengo que cruzar por aquí Yes Yes ¿Qué carajo? Si tocaba esa cosa te destruía tu equipo o algo así Ok Vamos a matar a otro Vamos a matar a otro de los voces principales Y tengo mi espada más Y tengo mi espada más Debería poder hacerlo Eliminar Para ahorrarme el peso Y aquí Tengo algún anillo que me ayude No Bien Let's do this shit Aquí es zona de farmeo también Si vas con una antorcha Ah 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 Eh, tiene caras bonitas Ah Eso fue horrible Ah Que puto asco Bueno, decía Que si aquí vas con una antorcha Puedes farmear Son dos de pared Sí Son dos de pared Con que te golpeen Dos de esto Y es suficiente Para envenenarte Es horrible No me gustan los insectos Ah ¡No! ¡Otra vez! ¡Oh! Te lo está chupando Ok Bendita sea En los pantanos Sí Este es un verdadero homenaje A Miyazaki ¡Ah! Ok Vamos allá Una última vez Mira cuánto bajó mi vida Por Dios Corre Run Vamos Justo en la cabeza En serio Ahí había otro Corre Hola Pechora Corre bitch Llegué al boss Envenenado Pero llegué al boss ¿Me voy a procurar? Más o menos No sé Este es el bastardo Que hizo todas Tonterías de afuera En la cara ¡Arranca veneno! Oye Ese no es cool Es literalmente Una aglomeración De cadáveres Pues De todos los Voces Este es el que tiene Mejor diseño Pero Bueno Hasta los que he visto De momento Pues sí Este está guapo Está guapo Tan goldinto Puedes cortarle El brazo Del machete Es complicado Marco Te pasaste Marco Te pasaste Agarre mortal No ¡Ahhh! Bueno Ya está muerto Oh no Me morí Porque estuve Cerca del fuego Ah Literal Ah Estuve un pixel Cerca del fuego Ah Ok Wow Davi Davida Bien Mortis Sí En este caso Sí fue Mortis Muy intenso Ok ¿Otra vez Se me deja pasar Por todo eso? ¿Otra vez? No A ver Hay una forma De poder ahorrármelos Pero tengo que gastar Un objeto importante Y esto se lo puede pasar Corriendo En serio Ahí va Solo tengo que tener Un poco de cuidado Evita problemas Perfecto Y llegué Envenenado Pero llegué Ok Ok Otra vez El maldito fuego Tengo que intentar Mantenerlo aquí en el centro Ah Wow Sí lo sé Me hace más daño Del que me gustaría Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Me acerca mucho Al fuego ¿Eh? Y por supuesto Él es inmune Uf Sos pelotú Ok Ok ¿Algo más? Voy a intentar cortar el brazo Ay Yo voy a intentar cortarme el mío Venga Fuck it Me voy a lo loco Yo juraría que estaba a la suficiente distancia Pero Lo que tú quieras Juego Uf Uf Ok Ya está Deto No era nada del otro mundo Y 68 mil almas Cool Veo por acá No A ver Por allí vine Así que Es por aquí Se murió del cringe Es mi efecto Sí Ahora las pierdes Nah No soy tan tonto Inciso Oficial Inciso Oficial Efecto Petrificador Ok Ok No está mal No está mal Ahorra 100 mil almas ¿Para qué? Eh DLC Soy un gamer alfa Sebas Bienvenido Pángsale Pángsale Todavía no De hecho Que me gustaría Más que nada Bueno No tengo ninguna plataforma Donde poder verlos Así que ahí va Pero terminando esto Quizá me voy a ver Fionnakeake 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 Ahí danme venido Si lo sé Aparte que Sufrió un downgrade Horrible este juego Fue espantoso Por cierto Ya recordé La otra zona Que puedes acceder Es estafando La tipa de aquí ¿No podías matarla O algo así? No No creo que si Subías Este fe Lo haces tú mismo ¿Verdad? Si 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 Buen camino ¿Cuánto va a costar? Dos mil almas Carera Por tele grande Warhammer Bueno Sea muy viejo El 2 Y me lo dices A mi ¿Seguiste? ¿Por qué? Bueno Porque la última vez Que jugué No estaba en buen estado Así que Vamos a darle otra vez Si llegamos a A un K Pues seguimos con la cuarta parte Pero ahora si No creo que vaya a funcionar Si la matas Consigues la llave que usa Matar a la waifu Bueno No es una waifu ¿Qué estoy hablando? Pues si ¿Sabes qué? Voy a matarla Ya me dieron ganas Hay sangre el día de hoy Gracias por recordarme Que no soy una buena persona En este juego No Leo Recuerda la experiencia Los personajes son importantes Porque Para pa 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 Para pa pa Para pa 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 Para pa 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 ¿Qué estoy haciendo? Obviamente Te estoy matando Es para mí La mujer Ya ¿Y tú crees que te voy a dejar? Ja 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 A ver Inténtelo de nuevo Si Claro Skidush Listo Perrito opresor Ja 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 Bien Ese es un NPC Veros de que preocuparse ¿Me devoló mi alma? Mejor a que me he devuelto mis almas Ja 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 Sigamos Por aquí estaba el carrusel ese raro, ¿no? De todas las sagas souls, el demon y el dos son los peores El demon se entiende porque fue el experimento, el dos no tiene chance, no tiene salvación de Dios Listo, ahora que he oprimido de manera correcta, debemos seguir Yes Mis ansias opresoras han sido saciadas El 3 debe estar ahí, la mayoría de las builds no funcionan Ja Ja Y el poise es nulo En dar sus 3 Pero se puede jugar Ja Ja Pero tiene modos interesantes Pero su gameplay no da cáncer ¿Sabes? Hola, Oxa, bienvenido Todavía me queda Rani Eso es el del ring No confundas conceptos Bofetada No le quitan lo malo Todos los souls tienen cosas malas Sí Pero también tienen cosas buenas A diferencia de este Ja, ja, ja Al fin puedo ver, coño Cuchillo de bandido Ya decía yo Listo Ok, sí Si mal no recuerdo Por aquí está el carrusel Pero es más adelante Y tengo que sentar un par de Par de cosillas extra Wow Venga, está en caída No Me distraje viendo a Luna No No ¿Qué pasó? Fájate que mi grito es por sufrimiento real No Volteé a verte un segundo ¿Quién puso un agujero en mitad del mapa? Ah, no es mi culpa Que me robe tu mirada Oh Ah No No ¿Tú quieres revisar más? Cheyón de Twice se va a Yato Oh Esto es lo más de ella No No Pobrecito Es que es Twice God Parece que está enfermita No Se va a tomar un descanso Como lo hizo Mina Ok ¿Cuánto tardarán hasta que salgan las primeras teorías de que esté embarazada? Ah Ya están saliendo De hecho están tendencias Ok, ok, ok Intentemos recuperar mis almas Hablando de embarazos También está en tendencia a aborto legal Ok, bueno Sus razones tendrá la gente Seguro El tejado Es la cabeza de una casa Luis Flores, bienvenido Pregunta Si le pones un jardín en el techo de tu casa ¿Puedes decirle que le pusiste cabello? Si no hay nada en el techo de tu casa ¿Significa que tu casa es calva? Sí ¿Sí? No Pues técnicamente sí Pero entonces sería extensiones de cabello Quizás Implante Plata versus zombie Plata versus zombie Quizás Y si pintas tu casa le estás poniendo maquillaje Si yo le pongo un gorrito elegante Si yo le pongo un gorrito elegante a mi casa Y una casa elegante Y si le pongo un tapete Y si le pongo un tapete Es un cuchillo Cuando es Chocita es una niña Entonces que es una manguera Puede sus tripas El de Swag es El de Sago es otra cero ¿Qué pasa si le pongo sótano? A no sé Zapatón ¿Podría ser su cueva de Venus? Convertirle en departamento Es un género Prueba Cómo me gustan las chocitas Me acabo de coger el jardín Ya que estoy haciéndole una autopsia Biopsia en tu caso Fuck Ok Este va a darme un poco de problema Siempre y cuando no lo mate de un golpe Tengo que intentar esquivar su primer ataque Para poder matarlo con el segundo Si mal no recuerdo ¿Podías? Por supuesto que no Uff Si aquí hay una casa La estoy prostituyendo Ja 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 La lógica dice que sí ¿Cuántos de aquí están prostituyendo su casa? Ja 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 Wow Gran pelea Un lado Javier Boom Polvo de huevo de sublime Perfecto Ah Necesito más Mejoras para mi arma ¿Y tú qué? Si mi casa es rentada Soy un sim Ja 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 ¿Qué eres Nikito? Ja 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 Touché Uff Si mi casa es japonesa Es otaku Si tu casa es japonesa Y pequeña Es una luna Si mi casa tiene una gran entrada Es pechugona Yo no diría pechugona Pero decía Ah, panochón Ja 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 Si le pongo ventanas automáticas Son ojos bonitos Si Ok, bien Ya Suficiente de lógica de casas Se ríe Obvio Ok Tengo que bajar este puente De alguna manera Ah, pues por acá Habrá Rol 34 de casas ¿Lo dudas? ¿Te he hecho así? ¿Lo dudas, amigo? Eso está evidente ¿Sabes? Debe haber Casafóbico No Casasexual Casasexual Recuerdo que Dijeron que Dijeron que era Un problema Ese de que Apuntas a un personaje Golpeas y de repente Pum Te vas para atrás No recuerdo Que es lo que fallaba Era con el fijado automático ¿Verdad? Casafílico Sí Ok, aquí está la hoguera Ah, el viejito de la película De Monster Lo hizo, ¿no? Lo hizo Ok ¿Cómo me abría? ¿Cómo abría esta cosa? Creo que tenía que ir aquí, ¿verdad? Algo así Dios, esa película Sí que era rara No, era un problema Con la cámara Lo que hacía Que fallaran Así los golpes Tengo que matar El negromante La llave está Por el camino Del puente Ok Me gustaría primero Asegurar la llave Antes de enfrentarme A cualquier otra cosa El camino Del puente O sea, por aquí O por allí Que guau La distancia Que tienen Para seguirme O para morirse Un golpe ¿Uno de espada No pega en horizontal? No Juraría que la espada En el uno Pegaba Este En barrido Por lo menos Yo juraría Es un gusto verlo Jugar Dar sus dos Hola Josefal Bienvenido Pásele 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 Otra invasión Otra invasión Más Bueno ¿Qué se va a hacer? Hay gente Que no aprende ¿Suficiente? Ese es un no Papeado Papeado Sí Chintrolas Es un bot Sí Sé que es un bot Y lo destruí Corrección Era Un bot Ahora es Digicadaver Dios Hasta me da pena Ok Primero voy a matar A los esqueletos Luego voy Que son los más fáciles Luego voy Por el carro ese Si llego a los cien mil Con los esqueletos Voy a subir de nivel Si no Pues voy a matar Al carrusel Ah Ok Vamos con cuidado Cool Ok Hay un golpe aquí Que no me vaya a dar ¿Para Rainworld? No lo sé Quizás No me trae mucho la atención Lo que la gente me está diciendo Que juegue después Dark Souls 2 Es el Fallout 2 ¿Por qué lo ¿Por qué lo Peores o los más difíciles Son los dos? No lo entiendo Ok No voy por ahí todavía Para acabar con los esqueletos Tengo que acabar con el nigromante No tengo ganas de cazar al nigromante No ahora ¿De verdad vas a hacer esto? Bueno Te di la opción De ir para atrás No la tomaste Segundo gran error En tu vida Purpur quiere entrar Purpurina Es una bebé Increíble Che Purpurina De algodón Pasa bebé Pasa mi reina chula Preciosa Hermosa Snodgame 2 Ojalá voy a ir un Snodgame 2 Te lo juro Yo soy el primero Que les pagaría Para hacer un Snodgame 2 Ahí va El nigromante Lástima que no tengo nada A distancia Para poder matarlo Listo Llegamos Prepárense para ver Uno de los bosses Más visualmente Atrayentes Pero mecánicamente Pobres Si, si, si Eres muy fuerte Wow Eres tan fuerte No puedo creer Lo fuerte que eres Tu fuerza Me sorprende Tu poder Tu grandeza Ah, que cosa En Snodgame Pues puse en internet Snodgame Español Y me salió Literalmente le di click En la primera opción ¿Y cuál es el boss, Leo? Si Todos son el boss Tengo que matarlos a todos Cosa que normalmente Con una espada Como esta Debería ser fácil Pero tomando en cuenta Que solamente Ataque en línea recta Pues si Vamos a curarnos un poco Solo porque quiero asegurar esto Uf El boss Es una panda gigante Si Una panda Gigante De esqueletos Oh Longfi Princesa Longfi Ahí va Ah No 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 Ponte una mano Para arriba Arrido Y eran No 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 Ay Dios Estaba a punto Mira Estoy ahorrándome Mucha Mucha Mi fuerza De hacer chiste De Venezuela ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no quiero Me estar Contando con la gente De Venezuela ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El negromante El negromante Cool Llámame Runescape Porque acabo de sacar a todos esos chamos del servidor Llámame Llámame Inflación Porque los he destruido Llámame Guardia Fronterizo Porque no lo deje pasar Los quiero Vamos Será muy fácil Purpurina 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 De algodón Tienes la panza gordita Y quieres comer jamón El otro día Las dos Las dos marranas Encontraron una forma De abrir el refrigerador Se comieron todo el jamón Y el paté Y el paté Y el pomgymto Ah Ah Saquearon nuestro refre Sí Literalmente saquearon nuestro refre Purpurina 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 De algodón ¿Tu gato? Sí, mis gatos Lofi Purpurina Purpurina Ok ¿Cuál es la trampa? Esa es la trampa Pero ¿Cómo lo hicieron? I know Ah, yo sí lo vi Lofi se subió Arriba del refrigerador Y con sus patitas Empujó a la puerta Pantintas Gordintas Diez mil almas Voy a subir de nivel Ahí va Hacker Mis gatos tienen 700% de IQ El guión bajo bajas 003 me quiere por X60 Gracias Quiero pescar un tronco Lanzarlo e irme a la concha Tu madre Ok Chau pai pai Chau pai pai Chau pai pai Chau pai pai Honestamente No Cállate Primero Voy a ir Con la vieja esta Para que venga Y comprarle Todas las curas Que tenga Necesito las curas Pudo ser peor Se pudieron comer Los limones No tenemos limones Sí Hace tiempo Que no tomo nada Con Con limón Ningún cítrico Ah no Sí Fuimos a ese restaurante Caro Y nos dieron limonada Con limón Es verdad Fue un vaso chiquito Pero no dieron Sí Esa limonada Tenía limón Ok Listo Ya Hicimos que se vaya Mayula Vamos Y ahora no habrá agua Por cuatro días Excepto mi cerro Es verdad Bueno Aquí no va a haber agua Por dos días Por lo menos Junten agua chicos Junten agua babies Ahí está Ok Ahora debes tener Perfecto Ahora te va a vender Unas chiquitas infinitas Que no está mal Perú Perú se volvió Uruguay Parecemos Bolivia No tenemos agua No es mi culpa Haber nacido Papeador ¿Qué dijiste Estúpido? No No una mentira Eso es verdad Ok Vamos a subir un poco más de fuerza Quiero meter el daño Ok Se ve bien para mí Todavía no Bueno Siguiré yendo con la ropa de Celdora Es lo que hay Es una morra No estaba muerta No Vivita y coleando Por ahora Por lo menos el limón está barato En Bolivia A menos en un chat El limón no está caro ¿Qué? 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 Contraataques Uff 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 Espera, ¿no había por aquí un camino? ¿Lol? Wait a minute Juraría que por aquí había un camino O era por aquí O era por aquí Por aquí no estaba La ruta para matar al boss Carreola Juraría que era por aquí ¿Por qué la palabra waifu se censura? No lo sé Pregúntale a Twitch Por el otro lado El coliseo El coliseo, sí Juraría que por aquí se iba el coliseo Me nalgué ¿Por aquí? Creo que es por aquí Ah, no Es por aquí vine Coño ¿Por dónde entonces? Ahí está el coliseo Desde aquí puedo verlo Ok, creo que es abajo Es abajo, ¿verdad? Purpurina, purpurina Purpurina de algodón Creo que es por aquí No sé Sí, sí, sí Es por aquí ¡Au! Infeliz Podría matar a alguien con eso Cuidado ¿Ven? No, marico No, marico Me chocó bloquear un vato Ok, no, marico Ok Purpurina, purpurina Purpurina, purpurina de algodón Purpurina de algodón ¿No es por aquí? ¿Por dónde es? Ah, por allá Ah, te juro por Dios Que este mapa Ok, es por aquí ¿Por qué tanta gente se quiere morir a mi alrededor? Ay, por Dios Eres tan estúpido Que duele Leo, ¿viste que Canadá se convirtió en Alemania 2? Ah, sí Sí, sí lo vi Sí lo vi Está bastante sad todo el asunto No te voy a mentir Para los que no sepan ¿Qué estaba pasando? Hace poco En Canadá Le aplaudieron a un hombre Que luchó durante la Segunda Guerra Mundial Leo, eso no suena tan malo Luchó para los nazis Le aplaudieron porque Acabó con rusos Ah Sí Vicoz guerra en Ucrania Sí Eran beginners Ustedes quien donó más esta semana Y le aplaudieron Hasta podría Está peor Podría tener tiroteos y esas cosas En las escuelas americanas Está bastante feo que hagan eso Honestamente O sea, ¿Canadá qué tiene que ver En la guerra de Ucrania del todo? Pero, ahí va Con lo que eso O sea La situación es tan ridícula Que hemos llegado al punto De aplaudirle a Anansis Solo por llevarle la contraria a Rusia Que sí Que están haciendo cosas horribles Y además Ah, pero joder Otra vez me volví Volví a olvidarme de ti ¡Pum! En serio, ¿Canadá cada vez está más horrible? ¡Sí! ¡Canadá está raro! ¿Por qué? Yo también vi Naruto Baja de allí ¡Ah, fuck! ¡Au! ¡Mis pompis! ¿Tú? ¿De dónde coño sales tú? ¿De dónde coño salió él? Bueno Me olvidé que la dificultad de este juego es colocarte todos los enemigos que pueden batalla Le aplauden a los del primer mundo, los de Latam pasamos de ellos Mejor Honestamente es mucho mejor que lo hagamos En esta ocasión Estamos haciendo lo correcto Directamente ignorando todo este tema Algunos están en la altura para crear el sorpresa Fuck you ¿Cuántas veces tengo que matar al mismo tipo? Ok Ok Mira, te voy a matar a ti Ah, cagote, ¿crees? ¡Pajeraso! Entré 14 veces para que dejen de spamear ¿De quién está spameando? Ok Ok, va uno Como latinoamericano Encuentro eso muy ofensivo En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Esta historia se dio No le pegue al peruano No le pegue al peruano Bien Se ve a venir Cualquier oportunidad que tuviera este juego de dar asco La va a tomar Hay que tener cuidado Si golpeó muy fuerte La cosa esta se cae ¿No? Ah, fuck Fuck Oye, Mike no le pegue al peruano ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguien? Listo Perfecto Vamos bien Ahora una Jojo Reference Ah, este caballo representa el capitalismo Ah, fuck No, 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 no El boss era de nivel bajo Pero sígueme tocando mucho los huevos Wow Adivinen qué Ahora tengo que hacer Todo ese camino para regresar Sí Papeadota No te pasa por insultar a Venezuela Trajeron a sus mejores guerreros Te dijeron Mano, ¿tienes suerte? Intentaré cruzar corriendo A ver qué tal Ay, por la voz de Dios Yo creí Que mi vida era una Tragedia Pero resultó ser una comedia Odio los bosses con trucos de este juego Por opresor Yo fui el oprimido A mí me agarraron a latigazos Ok Intentaré pasar corriendo Porque ya maté al guardia Fueron 15.000 almas ¿Eran 15.000 almas? ¿Eran 15.000 almas? Mortis Sí, lo sé, lo sé Mortis, Mortis No, Lofi No le pegue a la Lofi Siempre y cuando el guardia de adelante no esté Creo que debería estar bien Hay que tener cuidado Porque aquí aparte te puedes caer Bueno, lo maté No debería estar allí No está Ok Un poco más fácil Tengo que matar a los dicromantes O si no Bien Vamos con cuidado Hay dos formas en las cuales puedes matar a este boss Carajo 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 Uff Ni siquiera sé cómo llegué honestamente Ahí está Primera forma Baja Ah Ok Wow Y te persigue Qué bonito Ok Ese es el boss También había una forma de matarla a la primera En plan de Este Se cae Y Y cae todos al foso Va a volver a levantarse Porque no maté al último negromante Voy a matar al último negromante Listo Ve como el juego hace que sea Más difícil Metiendo pequeñas tonterías Que nada tiene que ver con lo que El desafío inicial Ok Sufre un poco de esclavitud perpetua Por favor Púrrate No sé Ni siquiera sé cómo me diste Pero claro Me diste Ah no Me diste tú Muerto Hombre en contra Hombre en contra Ah Hombre en contra Hombre en contra Ah El peor error Oh, no WTF ¿Vieron eso, verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien programado estás, caballito! Detto ¡It's dead! ¡Ah! Ya está Pues ya dijo Leo Un string que ni en su primera humanidad Le llegan De chistes a los necrones Pues no No, no le llegan los necrones Con razón es tu voz favorito ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está su jinete, míralo Pobre idiota ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ok! ¡Está muerto! Que seguía después de aquí Obvio Aquí estaba el enano sanguinario, ¿no? ¿No es un enano sanguinario? No nos llames así No, no Llaman las criaturas mágicas del bosque Pero es que míralo Es él Es un enano sanguinario No voy a hablar con él Es un rarito Voy con él En el enano En el enano bloodbord, sí Ok Pues solo no sé a dónde ir O sea Ya maté los cuatro voces principales, ¿no? O todavía no Maté a este Maté al Del Torreón No, no ¿Qué voces me faltan? Ok La araña Eh, la araña Y el rey de hierro Es verdad La araña y el rey de hierro Ah, ok Tomaré una de las rutas de aquí Ya fui por allí Así que ahora iré por acá Venga Wow Nada, la forma que ataque es la cosa Ah En serio Se mató No, estoy vivo Oh, casi Mira cómo corre No, no vale Me distrajo mucho Su horrible animación de correr Corre como si se hubiera cagado encima Ah, ¿te acuerdas cuando en ese juego hicimos a Raccoon? Sí Corre igual Exacto, ¿verdad? Corre igual Corre igual que Raccoon También lamenta estar vivo Hazlo, 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 hazlo Míralo No, no, así no era Así no, así no era Vamos No sabes cómo No, así no Venga, vamos Hazlo en la tarde Compañero Creo que era el otro Mátalo entonces Mátalo Wow Está violento, eh ¿A dónde están violentos, señor Tablas? El castillo en el Ahí está, míralo Se va con swag Y los 30.000 almas No, no importan Un boss fácil el que maté Tengo la pobre Ok Mátalo Como penrinto, penchoncho que soy Voy a matarte Wow Ok Listo Las almas vivimos Morimos en vano Pues sí Se dejó por un lastre De forma de correr Es que por favor Lo has visto Wow Ni idea Tremendas encerronas Que te ponen en este juego Y está bailando Míralo Son tan listos Leo Aplicando el de Goyo Te voy a matar Pues sí Voy a matarte Nah El tipo que hace La voz de Goyo No le pone sabor Le falta sabor Mira que me estoy No te puedo tomar En serio Bueno no puedo tomar Este juego en serio Pero especialmente a ti No te puedo tomar en serio Falta animaciones Por eso son así Según Leo Por eso No me creo Estruyendo Porque Ahí va Que por ahí Te arrinconan Sí Ven acá Con historia Eso es suficiente ¿No? ¿No? Listo No era tan difícil Solo moriste Como cuatro veces Pero lo logré Estamos listos Por eso Ahí va Si es verdad Ahí va Muchos dos Te la metió dos veces Una mujer que corría Así que desgracia Me sigue pareciendo Raro que Forlong No me esté Este invadiendo Tan seguido Se supone que es Lo interesante ¿No? Wow Soy tan bueno Que mato sin ver Es increíble Leo ¿Crees que sería posible Querer un soul Basado en el mundo Warhammer? Sí Hola el full green ¿Cómo estás? Bienvenido Ah no puedo avanzar Necesito las almas De los cuatro jefes O un millón de almas Una de las dos No puedo pasar O sea Una persona normal Simplemente pasaría Por aquí al lado Ya está Pero Bueno Se Busca almas Más poderosas No No puedo Literal El personaje no quiere Corre gordito Corre Ve por el camino De las calacas chidas De las calacas chidas ¿Te refieres Al de El boss Que maté El boss Calacas Sí Sí lo he visto Nequito me ha dicho Que se va a ir A Estados Unidos En algún punto Y cuando vaya Le voy a pedir Que me entrega Un esto De Lionel Johnson Se lo voy a pagar Venga perro ¿Tú crees que Lo voy a dejar ir? No creo Por allí Pero Casi que es Mi única ruta Ahora mismo Los señores Eh Eh Hay un camino Más por allí Eh Bueno Supongo que puedo Intentarlo Vamos Oh no Nequito Está en peligro Nah Descuida Le pusimos un imán Eso debería Alejar a las balas O acercarlas Estará bien Él es El peligro Chuchun Ok Vamos a intentar ir Por donde me dijeron Por aquí No recordaba Que había un camino Por aquí Espera Creo que era por aquí ¿Verdad? ¿Por acá? Sí Sí Me llito Malasí De estos signos Primero por sí Luego por peruano No tiene que decir A nadie Dónde es Aunque bueno Está en Estados Unidos Y cuando lo escuchen Hablar español Dirán Ah Eres mexicano No sé por qué Simplemente los gringos No dicen Queremos hacer más Representación mexicana Porque es con las personas Con las que solemos Interactuar en mayor cantidad Y ya está No sé por qué Intentan decir Latina En plan de No cállate Asco Hola Vi a este Cammy Bienvenido Estamos jugando Daru Seru Tu Ok En esta parte Se muere mucho Pero se ama más Verdad En este juego Hicieron que los charcos Se te queden manchados Si Si entras en un charco Te quedas manchado Y el veneno se acumula No sé Es una idea estúpida ¿Verdad? Es muy estúpida Ah y aquí está la señora Que colecciona piedras Que literalmente Colecciona piedras Es lo que hace También te vende Un asco de adversidad Que no estaría mal De hecho A ver Imagina que te importe El buriel de las ratas Un poco más Me da la escorpión También Me da turbo Mama Listo ¿Qué es la verdad? Ok Listo Eso es todo Lo que necesito De ti Dile que no vaya A Florida ¿Escuchas? 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 Es el sonido De un mal juego Habla con ella No O si Ok Voy a hablar con ella ¿La mato? Sí ¿O tiene algo bueno Para ofrecer? A ver Ok Ok Tiene referencia Pero hay muchas Deje ¿Cómo es esto? Yo he buscado Todo Tiene referencia Para ofrecer Quizás Nos reuniremos De nuevo Ok Creo que Es el tiempo Que me he buscado Hablé con ella No la mates Tiene mucha Pechonalidad Eh Eh Bueno Charcos Venenosos En juego Igual México Este lugar es horrible Debe ser una referencia Latinoamérica Mexicano Diría No soy Pero me ayudo Bastante bien Con la gente De allí Mientras tanto Latins Es Uff ¿Sabías que Nos consideran Racistas Por no aceptar El latins? Sí ¿Por qué? Porque según ellos La palabra Latins Es una que Representa Progreso Y todo lo demás Que Este Igualdad Entre las personas Y Aceptar A la comunidad Este LGBT Porque Es para El término Más Ingresa también El término No binario Por lo tanto Si nos estamos Negando A aceptar Ese término Significa que Estamos en contra De la comunidad LGBT Así que Somos homófobos No perdón No era racista Era homófobo Si no aceptas El término Latins Eres homófobo Y tú pensarás Pero No hay muchos Latinoamericanos Que son de la comunidad LGBT Y no utilizan Esa frase ¿Ellos también Son homófobos? Sí Obvio No está Escuchando Van a defender A sus queens Pinches Coomers Es como Nekito Sí Míralo Buscando Cayo En las paredes Ah Cayo Old man Nekito No Coño Los perdí Voy a intentar Reiniciar A ver si vuelven a aparecer Como no te vas a criticar A los estadounidenses Ellos saben mejor Que nosotros Que son latinos Y que hemos sufrido No me imagino Nadie diciendo eso Pues hay gente Que defiende Bastante A los norteamericanos Acaba y estaba Sí Que están muy metidos En su política Y todo lo demás Y es como Que Compañero Compañero Que te apellida Sánchez A nosotros Que coño Nos importa Lo que hagan Los gringos No Es que Es que La cultura Y ellos Nideran Lo que va haciendo La visión Del mundo Me pregunto Me repite de nuevo Que es la plataforma Que más usas TikTok Me pregunto ¿Dónde será? Tu ropa viene de Ok Sánchez Sánchez Soy el Pero los norteamericanos Me hicieron homofobia Farmeando Farmeando Solamente voy por estas cosas ¿Dónde están? ¿Dónde están las gemas? ¿Dónde están las gemas? ¿Dónde están las gemas? Hasta entonces Adiós Adiós Eso dijo ella ¡Ninjas! ¿Otra vez? Que tienen que ver Los ninjas En una zona de veneno Ok Juguemos La mía pesa más Con las gemitas Aguanta el veneno Bueno Tengo gemas infinitas Técnicamente Así que Podría hacerlo Para conseguir Un montón de cosas buenas Purpur Sánchez la pantalla Purpur dice No No te voy a dejar jugar Esta aberración No Purpur es una verdadera gamer No puede jugar esto Míralo Su tazón de agua Tiene luces LED Espera Te voy a tomar una foto Te lo voy a subir Sí A ver Saga tus manos Dame un segundo Ahí está Dicen Sí Purpur está en plan De no Estas texturas Están mal Siquiera más 60 FPS La otra nota Que hacen ninjas En una zona de veneno En un juego Donde el cielo es lava Es verdad El cielo es lava En este juego Esto técnicamente Es para decirte Que oye Tus enemigos También pueden envenenarse No lo usas nunca más No te permite Ah Eh Ah Ni siquiera sabía Que había un objeto aquí Estampado Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí el día de hoy Muy divertido No me voy a mentir Me paso un buen rato golpeándome la cabeza Contra el escritorio Ahí va Muchas gracias por haber estado conmigo Y por haberme acompañado Y decir cosas de casa Como que si una casa Tiene tejado y no hay nada Allí está calma Y demás Así que eso Eso Nos vemos luego Yo me voy a descansar Pans el labón ninto Cuídense mucho Nos quiembro mucho Amdios 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 Amdios